Este es el segundo año consecutivo que la Fundación Munche nos da la posibilidad que los estudiantes de nuestro Instituto de Enfermería tengan la posibilidad de acceder a becas, así que el Hospital Interiano no solamente está de pie, sino que está de pie caminando y formando estudiantes universitarios. Nosotros tenemos un lema que es ayudar al que se ayuda y todos los estudiantes pueden aplicar, pero obviamente van a ser beneficiados con la beca aquellos que tienen una mayor predisposición al estudio y lo ratifican con las evaluaciones y las calificaciones. La beca los ayuda, pero creo que todos los chicos que fueron seleccionados, lo que creo que tienen además de excelentes calificaciones es mucha vocación. El país y el mundo, como dije, necesitan enfermeros, no solamente en cantidad sino en calidad, por eso la formación cada vez tiene que ser mejor, en todos lados se necesita. Tenemos un sistema de becas muy amplio, damos becas a estudiantes universitarios, en medicina, en otras disciplinas, damos becas postdoctorales en el tema de ciencia y tenemos una amplia gama de actividades, pero para nosotros la enfermería ha sido una decisión estratégica, creemos que es muy importante apoyarla y creemos que es muy importante tener buenos y más enfermeros. Es un orgullo para nuestra institución, Spida Italiano, que nos elijan como becados porque incentiva a seguir estudiando, seguir perfeccionándose. Contame, vos crees que te merecías ganar la beca? Y fue un esfuerzo de todo un año, sí. Es una carrera que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho compromiso sobre todo. Gracias.